La verdad que esto nos hace muy bien al pueblo catamarqueño, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que desde que volvió el peronismo en la provincia de Catamarca se recuperaron muchos valores, se recuperaron muchos logros que estaban perdidos y a eso no lo tenemos que rifar. Hoy venimos a decir presente y a pedir que la dirigencia del peronismo de Catamarca esté unido, ¿no? Pensando siempre en los catamarqueños. Le pregunto básicamente por la reunión de la semana pasada, los intendentes pidiendo la continuidad de la fórmula de Jalil Duzo. Sí, los intendentes del Este de la provincia de Catamarca y los senadores del Este estamos de acuerdo con la continuidad de la fórmula, ¿no? Jalil y Duzo. Y esa es la postura nuestra porque creo que es la primera vez que veo que un gobernador y un vicegobernador están trabajando de forma conjunta en beneficio de todos los municipios, ¿no? Sin mirar color político, ¿no? Sino para todos los catamarqueños. Han ya firmado eso en la reunión de la semana pasada y lo van a seguir pregonando. Lo seguimos pregonando. Hoy también hemos firmado un documento donde le dimos, dijimos lo mismo, ¿no? Todos los intendentes, Ojeda, Sosa, Polti, Carleta, bueno, todos los intendentes del Este estamos apoyando la fórmula y especialmente apoyamos todo lo que es el peronismo, que esté unido, ¿no? Han firmado un documento pidiendo la continuidad de la fórmula Jalil Duzo. Sí, yo creo que es la fórmula que realmente sacó a Catamarca adelante, después del gobierno de Lucía, un excelente gobierno de Lucía, la continuidad de Raúl con Rubén. Así que, bueno, nosotros firmamos un documento, los intendentes del Este, para, apoyando esa fórmula, ¿no? Intendentes, ¿por qué cree que pasaron algunas situaciones que, por ejemplo, un par de intendentes piden otro nombre para la vicegobernación y no condicionando lo que puede pasar, la continuidad de una buena gestión? Sí, yo creo que hay que tener una visión por la gente. Nosotros, desde nuestro territorio, es lo que pensamos. Hay una diversidad de opiniones que, bueno, ahí ya no me meto yo, ¿no? Muy bien. Intendente Sosa, decíamos, el Este unido pidiendo la continuidad de la fórmula Jalil Duzo. Sí, exactamente. Es lo que hemos comunicado nosotros hace una hora atrás, donde nos hemos reunido todos los intendentes para apoyar, no solamente a nuestro actual gobernador, para que en los próximos cuatro años pueda seguir gestionando y haciendo muchas acciones, obras para toda la provincia de Catamarca, sino también al compañero Rubén Duzo, que lo continúa acompañando también por este próximo periodo, ¿no? Teniendo buena gestión, buen diálogo, coordinando obras con la vicegobernación también. Creo que hemos trabajado muy bien con el gobernador, con la vicegobernación, los municipios. Creo que tenemos un gobierno de que no mira si un intendente es de otro signo político, sino directamente el beneficio es para todos los intendentes y atrás de esos intendentes está la gente, que son todos los catamarqueños y catamarqueñas que, gracias a Dios, se han beneficiado por este gobierno, ¿no? Por último, ¿qué decía el documento en apoyo al vicegobernador? Que sigamos, que le damos nuestro apoyo para que continúe de esta manera, de esta transformación que está teniendo el interior nuestro este catamarqueño, gracias al apoyo de Raúl y de nuestro vicegobernador Rubén Duzo, ¿no?